Sí, sí, un SAP que fue puesto a nuevo hace muy poco y que no tenía nombre, hubo una imposición del nombre del doctor Palma que es abogado pero que trabajó mucho en el barrio Quinta Ferré por los vecinos, los vecinos tuvieron la iniciativa que la concretó el concejal Paco Achite con el resto de los concejales y estamos acá, bueno, vinimos a este acto, muy emocionante estaba la familia del doctor Palma recordando a una figura muy importante y muy especial de los correntinos y todos los trabajos que él llevó adelante y además, bueno, también visitando el SAP que ha revitalizado mucho su trabajo en los últimos tiempos conforme a toda la estructura sanitaria del municipio y también estuvimos con el ministro de Salud, el doctor Cardoso reforzando los vínculos para continuar trabajando en la atención primaria de la ciudad todos los SAP, pero este SAP está muy metido en el corazón de los vecinos de Quinta Ferré es el único centro de salud en varios kilómetros a la redonda y es un lugar muy visitado, muy requerido, muy demandado y además ahora se concretó la donación de un mamógrafo por parte de la familia Palma así que vamos a armar un centro de prevención de cáncer de mama en este lugar para todos los vecinos de la zona, las vecinas Sí, sin duda estamos avanzando en eso como decía usted, el turnero web, la historia clínica digital estamos avanzando en la cuestión digital de los esquemas de salud eso es lo que se hace ahora ya tenemos digitalizado mucho de los esquemas de provisión de insumos de medicamentos, así que bueno todo eso en pos de un mejor servicio la agilización del servicio y sobre todo lo que queremos que es la prestación de la salud tanto médica como ontológica como kinésica para todos los vecinos de la ciudad La imposición del nombre del doctor Palma a este SAPS que hace rato existe y que yo creo, opino, que es una decisión muy importante una decisión justa para homenajear a esta persona que ha dado tanto para este barrio reconocido y expresado por los habitantes de este barrio así que acá en esta situación la intendencia a través del doctor Achite a través del doctor Arnold Tassano tomaron la iniciativa de los pobladores y le hicieron caso, diríamos, como dice el corentino y han impuesto este nombre de manera, como decía, con justicia Este SAPS ha sido refaccionado en un trabajo conjunto hace un par de años entre el gobierno del doctor Valdés y el gobierno municipal del doctor Tassano una salita muy vieja y que estaba en malas condiciones y que ahora está ya acondicionada La gran noticia es la donación del mamógrafo para que tenga esta sala justo en el mes de la lucha nuestra de toda la salud en contra del cáncer de mama y un trabajo muy importante que venimos haciendo para la prevención esta va a ser una herramienta fundamental en ese sentido a favor de las mujeres de este barrio De manera conjunta, haciendo más poderosa la acción que de manera individual por ahí a veces se hace más difícil pero trabajamos en conjunto, nos reunimos frecuentemente y vamos mejorando la atención de la gente de la capital En realidad Juan Ramón Palmas fue un histórico dirigente de la zona que junto con otros hizo la donación del terreno y la donación del primer SAPS que se instaló acá un SAPS que tenía características muy especiales porque tiene una barrea muy populosa y que fue uno de los objetos principales de nuestra atención con Eduardo y entró rápidamente dentro del plan de recuperación de cada uno de nuestros SAPS y hoy podemos ver una sala realmente hermosa con aire acondicionado con todas las condiciones adecuadas por una excelente prestación con el servicio de ontología y ahora gracias a la donación de la familia se agrega también un mamógrafo que va a servir para toda esta barriada Así que muy contentos cuando uno puede mostrar las obras que ha hecho a la comunidad nombrarlas con el nombre de Juan Ramón Palmas un dirigente histórico de toda esta zona que ha hecho mucho por esta barriada reconforta y nos permite seguir pensando en nuevas salas y en la mejoría de las poquitas salas que nos quedan arreglar todavía Sí, esto hay que decirlo claramente esto fue una iniciativa de la barriada que recogió al doctor Rachite y lo propuso en el Consejo Deliberante que fue aceptado por unanimidad hemos roto una tradición pero creo que el nombre del doctor Juan Ramón Palmas lo merecía porque todos los SAPS tienen nombre de médico esta es la primera excepción pero se tuvo en cuenta que fue un pedido de la barriada de esta zona del Quinta Ferré así que para nosotros un orgullo darle respuesta a toda la gente Así que hoy nos encontramos en el SAPS doctor Juan Ramón Palma del barrio Ferré donde los vecinos habían llevado la propuesta al concejal Paco Achite para hacer el nombramiento de esta sala de la persona que contribuyó y mucho por la sociedad a la conformación de aquí y es así que hoy bueno estamos aparte de poniendo el nombre a esta sala lo que nosotros estamos haciendo es potenciar la atención primaria a la salud como lo ha dicho ya el intendente en su discurso estamos trabajando fuertemente en la articulación entre provincia y municipio para seguir mejorando no solamente la infraestructura en los 36 SAPS donde estamos alcanzando ya el 75% de los SAPS que vamos con las mejoras sino también dotando de mayor equipamiento para hacer casualmente el derecho el acceso a la salud trabajando fundamentalmente en la prevención y promoción este centro de salud que fue recientemente inaugurado conformó el plan maestro que se hizo para toda la ciudad en relación a la atención primaria a la salud donde constituía un grupo de centro de salud los más lejanos del centro para darle mayor no solamente dotación en infraestructura sino en equipamiento y personal médico por eso se está trabajando en el concepto de médicos itinerantes para ecografía otorrino cardiología donde tenemos dispuesto un grupo profesional que va recorriendo las salas de diferentes puntos de la ciudad para llevarle a los vecinos todo el servicio de APS municipal aquí la familia del doctor Juan Ramón Palma junto con un grupo de empresas está donando un mamógrafo que se va a instalar acá en la sala y por supuesto va a acompañar en este mes rosa todo lo que es la prevención del cáncer de mama